Ya estamos de vuelta amigos de MM Deportes. Aquí ya, mira, se va de pesca. ¿Qué tal? Tenemos tremendo invitados. A ver, pesca. Algo que tenemos después de esta información y es que el roster de pretemporada de Guerreros de Oaxaca ya se encuentra completo. Vamos a ver esta parte. El equipo de Béisbol Guerreros de Oaxaca se encuentra completo de cara a los compromisos de pretemporada, ya que el miércoles arribó a la capital oaxaqueña el pelotero cubano Juan Miranda, jugador extranjero que hacía falta para completar el roster de pretemporada que consta de 43 integrantes. Vengo al 100%, trabajé antes de venir y quiero hacer un buen papel en Oaxaca. Es una organización muy competitiva y es un honor jugar aquí. Mencionó el cubano que llega a la tribu zapoteca para cubrir la primera base y convertirse en referente de la ofensiva bélica. Los entrenamientos continúan tanto en la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú y también en el Estadio Eduardo Vasconcelos, donde por cierto la directiva dio a conocer que tendrán un juego de exhibición los dirigidos por Enrique Echereyes contra la Academia este domingo, el cual será a puerta cerrada. Para el lunes, martes y miércoles continuarán las prácticas y ese mismo miércoles por la noche Guerreros de Oaxaca viajará a Querétaro para comenzar con sus duelos de pretemporada ante Broncos de Reynosa y Diablos Rojos del México, los cuales se estarán realizando en Hidalgo, Guanajuato y Michoacán. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, un fuerte aplauso por favor para nuestro siguiente invitado el día de hoy. ¿Quién es Pablo, por favor? Carlos Leiva, él es promotor deportivo en la pesca deportiva. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Nuevamente, Carlos. Veo que tiene un integrante, Pablo, no tiene el gusto. Hace un año platicaba, perdón, hace un rato platicaba con Gustavo de que ya tienen un año al aire. Y hace un año que viniste, Carlos, hace un año aproximadamente que tuvimos el gusto. Sí, pues bueno, en esta ocasión vengo a invitarlos al primer torneo que se va a llevar a cabo en Concepción Bamba. Esto es una playa que tiene un litoral aproximadamente de ocho kilómetros ubicado en Salinatruz, Oaxaca. Es un torneo de pesca nacional. Te comento, ya hay pescadores de Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Guerrero, que vienen a participar porque la bolsa es cuantiosa. El primer lugar son 30 mil pesos, el segundo lugar 10 mil y el tercer lugar 5 mil pesos. Les traigo ahorita, como en la ocasión anterior, dos cañas, las cuales son las que se emplean para este tipo de pesca. Como ustedes pueden ver, son cañas largas, las cuales este tipo de pesca o esta disciplina denominada surfishing trata de uno poder hacer los lances con estos ceñuelos o también llamados curricanes, con cuidado, porque tienen ahí... Sí, ya, 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 de hecho ya nos picamos. Ya se me enterró. Sí, atrás de las olas, que es donde los peces se están alimentando. Oye, excelente. Y aparte estoy viendo en el cartel que vas a tener un invitado especial. Sí, viene un compañero, él se llama Ezequiel Romandeto, él es argentino, él viene a lucir el torneo y a la vez viene a dar clínicas de pesca. Viene a dar algunos trucos, algunos tips sobre esta disciplina. Excelente, muy bien. Oye, pues está muy interesante, Gustavo, los veo muy inquietos con la... No, hasta el momento, porque estábamos con la duda, hasta el momento, ¿con cuántos participantes ya cuenta este torneo? ¿Cuántos esperan? Esperamos alrededor de 250 participantes. Ay, bastante. Sí, la verdad es que este tipo de eventos, son totalmente familiares. Sí, por supuesto. Y te aseguro que una persona que nunca ha tocado una caña y lo hace, jamás la vuelve a dejar, ¿eh? Bien, como te comento, vienen de casi toda la república. Ahorita habrá unos 50 participantes confirmados. Confirmados. Y, pues, invitar a todo el público en general, es un evento familiar, no necesitan tener experiencia. Recuerden que lo importante es disfrutar, hacer un deporte, y qué mejor que en compañía de la familia. Claro, estoy viendo aquí que también tienes páginas del Facebook, donde pueden contactarte, ¿verdad? Cualquier información o duda pueden acudir a Rockspell Fishing, en Facebook, en donde ustedes podrán tener mayor información sobre este evento. Y... Bueno, también decirle a la gente, ¿cuánto es la inscripción? Bueno, la inscripción son 300 pesos, el boleto, y como les comento, la bolsa son 30 mil pesos, 10 mil y 5 mil pesos. Mucha gente de Puerto Escondido, de Huatulco, todo eso es... Fíjate que tenemos la ventaja de tener muy bonitas playas y a la vez playas vírgenes que cuentan con una gran gama de especies, ¿eh? Hay capturas de animales de 12, 15, hasta 20 kilos de orilla, como puede ser un parvo, un jureltoro, un dorado, que son pescados que en este tipo de deporte pelean, ¿no? No tienden a... Tienden a defenderse o desprenderse de estos señuelos, ¿no? Oye, Carlos. Mande, Gustavo. Creo que estas dos cañas son totalmente diferentes. Vemos que esta es un poquito más... Más larga y es un poquito más corta. Alrededor... Por ejemplo, esta... ¿Qué medida es? ¿O qué tamaño de pescado nos puede aguantar? Y es acción heavy. Cuenta con un carrete que tiene una línea de monofilamento. Si te puedes dar cuenta, ahorita vamos a hablar de la otra. Claro, sí, es lo que estoy viendo aquí. Y esta tiene una capacidad de arrastre de 20 kilodramos de un pez. ¡Ah, muy bien! ¿Cuánto tiende a costar una caña como esta? Bueno, los equipos varían porque también hay equipos... ¿Hay de marcas también? ¿Mucho tiene que ver marca también? Sí, influye un poco, pero acuérdense o recordemos que la pesca ribereña es a mano, ¿no? Entonces, ha habido gente que ha sacado con cordel y mano pues peces, peces grandes, por así decirlo. Este otro tipo de caña mide 8 pies e inclusive hay hasta de 14 pies. Aquí tenemos otro tipo de línea que se llama trenzado. Este nos permite hacer lances más largos por lo mismo que al momento de mojarse la línea tiende a tener mayor lanzamiento. Les comento que también esa línea truce ya se dio la ocasión y se repitió que dos pescadores sacaron vela. ¡Ándale! ¡Guau! Sí, es increíble porque... Sí, es increíble. Bueno, pues ahí está la invitación para que... ¿Una vez más? ¿Cuándo es la fecha? Es el 3 de julio. 3 de julio. ¿Hay oportunidad todavía para que se escriban? Claro. Hay tiempo. Y que nos busquen en Facebook para que podamos nosotros asesorarlos e inclusive te comento ya también se está conformando un grupo de Oaxaca Capital que irá a participar y pues pelear un lugar en este torneo. Muy bien, Carlos. Pues nuevamente un placer tenerte aquí. Muchas felicidades y ojalá que llegue más gente todavía de la que ya está inscrita. Sí, pues muchas gracias a ustedes. Felicidades nuevamente. Muchísimas gracias. Tengo entendido que el productor ¿Es cumpleaños? Sí, es cumpleaños. Le dejo un presente. Alfredo. También es. Muchas gracias. El mío también ya viene. Sí, no, pues. Gracias, Carlos. No, te la dejo. Sí, claro que sí, entonces se la entregamos. Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, Carlos. Recuerden, nos vemos en el primer torneo sur sureste, Concepción Bamba, Salinatruz, Oaxaca. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Oye, Gustavo, pues rápidamente les tengo que mencionar que nuestros amigos de SR Fotografía y Cinema nos traen una gran promoción durante todo este mes. Llévate el 20% de descuento si apartas la fecha de tu evento o si mencionas que nos viste aquí en MVM Deportes. Tú puedes visitarlos en Avenida Independencia 1624, letra B, en el centro o también puedes hablar para pedir información al 1-3274-22 o al 951-234-5780. Vive tu sueño, ellos capturan tu momento. Muchísimas gracias, Nayeli. Y este mes de febrero y marzo, Midas te ofrece el servicio menor de cambio de aceite y filtro, rotación de llantas e inspección de cortesía por tan solo 399 pesos. Incluye hasta 5 litros de aceite mineral y filtro convencional. Recuerda, solo tienes que mencionar dónde escuchaste esta promoción. Y recuerda que nosotros vamos por tu auto. Si prefieres dejarlo con nosotros, Midas te lleva a donde tú tengas que ir. Midas honestamente, los expertos en autos. Vámonos a nuestro corte. Después del corte continuamos con más de MVM Deportes.